Bueno, ¿por qué tengo yo aquí un sol? A ver, no sé qué es esto. Me acaba de salir aquí una cosa rarísima. Bueno. Buenos medios, Di. Qué susto, me acabo de llevar. Se medio descolgó el micro de la calle y estaba oyendo como un ruido y dijo, ¿qué es ese ruido si estoy sola en casa? Bueno, estoy oyendo la lavadora de fondo, pero vamos, la lavadora la tengo más que identificada. Y dijo, ¿qué ruido es ese? Si parece algo despegando, digo, ¿qué tengo aquí en casa? En fin. El susto y la anécdota del día. Que mirad a qué horas abro yo... Uy, que no puse esto. Qué horas para abrir un blog, ¿verdad? Pero, llevo toda la mañana, chicas, aunque no me creáis, llevo toda la santa mañana de limpieza en la casa. Porque ya, ya sabéis que quería hacer la limpieza primaveral y es que la verdad es que no os grabé nada. No os grabé nada porque fue un empezar y ponerme pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá, que si ahora limpias aquí, que si luego limpias allá. Que tampoco es que haya hecho yo una limpieza general, simplemente pues fui haciendo cosas que me hacía falta ir haciendo y no me podía parar, pues eso, a grabar y todo ese lío, ¿no? Que siempre se echa más tiempo porque pon la cámara aquí, ahora no se ve, hay que ponerla del otro lado porque si no la tapo yo. Pues esas cositas. Entonces, preferí no estar pendiente de la cámara y hacerlo todo del tirón porque es que si no, pues digo, si no, no termino. Me voy a hacer un pescadito para comer porque yo voy a comer pescado con esparraguitos y para Antonio le voy a poner un arroz que me sobró. Tengo por aquí un arroz que hice ayer y me sobró y así se lo pongo para él, que a él le presta el arroz, a él prefiero el arroz que antes que pescado. Mirad, es un arroz que hice con pollo, verduritas y luego le eché yo a mayores unas aceitunitas que queda muy rica la verdad, nos gusta mucho así con las aceitunas. Iba a decirte, iba a decirte, iba a deciros que le he hecho las aceitunas porque le gustan a él, pero no, en realidad es que nos gustan a todos. Entonces, cuando hago el arroz así con pollo y verduritas normalmente, cuando me acuerdo, vaya, le he hecho unas aceitunitas que le quedan, le dan un toquecito así muy rico. Y para mí, pues nada, eso, voy a hacerme el pescadito este que es un, ese, ¿cómo se llama?, emperador y voy a hacerlo, combinarlo con unos espárragos porque, ¿os acordáis que abrí el bote el otro día? Entonces, pues, ya para terminarlo, pues lo voy a hacer así. Por cierto, hoy es lunes, que no sé si os lo dije, hoy es lunes, ¿os acordáis el fin de semana que os conté lo maravilloso que estuvimos en la playa, que hizo unas temperaturas bárbaras, vamos, verano puro? Pues hoy volvemos a mordor. Volvemos otra vez a nuestro ambiente, a nuestro hábitat normal. Ya está, ya amaneció el día gris, ya amaneció todo de haber llovido por la noche, estuvo lloviendo prácticamente toda la mañana. Y claro, con este tiempo así tan cambiante, pues, ¿cómo no vamos a estar nosotras tan publicadas? Que muchas me decís que vosotras también os sentís cansadas, que estáis en una época también, pues eso, de cansancio. Y es que son, es verdad, son épocas y sobre todo en los cambios de estación. Y yo creo que la que más se acusa, yo creo que es esta de primavera. Bueno, venimos de estar en el invierno, de repente nos llega la primavera, que calorcito, quieras que no, el sol, el calor cansa un poquito más. Y, bueno, digo yo que sea eso, que a lo mejor alguien que me corrija si no es así. Pero yo con la primavera siempre me pasan, siempre me pasan estas cosas, que estoy más panchada. Con menos ganas de, pues eso, de hacer, no cosas, porque cosas, jolín, tengo muchas ganas de hacer ahora en primavera. Pues eso, cosas al aire libre y todo eso, me refiero a cosas cotidianas del día a día, que, pues, me cuesta más el hacer las cosas de la casa y... Pero bueno, hoy le metí un buen tute, porque estuve limpiando la ventana aquí de la cocina, estuve limpiando el lavavajillas, estuve limpiando de todo por dentro. Estuve limpiando un poquito, pues eso, cosas que sueles hacer, pues una vez al mes, o cada X tiempo. Por ejemplo, el lavavajillas no lo limpias todos los días, el lavavajillas lo limpias una vez al mes, cada dos meses. Entonces, depende un poquito de cómo yo lo vaya viendo. Y la verdad es que ya le tenía ganas estos días de atrás y hoy, según terminé de recoger la cocina, dije, venga, va, hoy es el día. Y, pues eso, estuve limpiando lavavajillas entero por dentro, que hay que desmontarlo todo. Y luego, ¿qué más? Eso, limpiar la ventana de aquí de la cocina y, bueno, más cositas por ahí que no se ven, pero que están y que hay que hacerlas, que pasan desapercibidas. Por ejemplo, ¿qué más da que os diga estuve limpiando los tócalos o rodapiés, como los conozcáis? Si son cositas que pasan totalmente desapercibidas y a una vista normal, ¿no? Pero yo, para mí, pues no, no pasan desapercibidas y, pues, de vez en cuando me gusta, pues, limpiar, meterme un poquito más en ciertas, ciertos detalles que no hacemos, pues, tan a menudo. A lo mejor las hacemos una vez, a lo mejor hay cosas que hacemos una vez al año, nada más. Ah, estuve limpiando el filtro de la secadora. También, digo, ¿qué más estoy haciendo? Que no me acuerdo. Un montón de cositas por ahí. Que no, ya os digo, que no os grabé porque fui, fueron cosas que me fueron surgiendo sobre la mancha y dije, no es que dejaras, sino que terminé de limpiar aquí en la cocina y ya, es como que el cuerpo ya que lo llevaba hecho porque llevé algo para el baño y dije, bueno, pues, ahora voy a pasar el baño y de la que pasaba el baño, pasando la valleta por fuera a la secadora y a la lavadora, estaba limpiándolas así por fuera, pues, lo rutinario, ¿no? Y dije, ay, voy a limpiar el filtro de la secadora que hace tiempo que no lo limpio. Y me puse a limpiar ahí el filtro. Yo qué sé, son cosas que te lías. Que te pones a hacer, que no contaba con acero, y te lías, sigas haciendo. Y ahora aquí, luego allí, luego allí, luego... Estás el polvo de las habitaciones, de... bueno... pues eso. Una cosita más de un no parar de la... de la... ama de casa. De cositas que no se ven, pero que están ahí. Y que si no las haces, eso se acaba viendo, pero claro. Las ve quien las ve, quien no las quiere ver, pues no las ve. En fin. Las que me entendéis, me entendéis. Y las que no, yo no hace falta que me entiendan. No pasa nada. Bueno, chicas, yo esto ya lo terminé. Voy a ponerme a comer por aquí, Juan. Y es que rabia me da lo rápido que se mancha la cocina en un tris. Mirad qué rabia me da que para freírme... Eso. Mirad cómo se me quedó toda la cocina. Y es que me da una rabia eso. Bueno, en fin, a lo que íbamos. Aquí está mi platito. Me voy a comer estos espárragos blancos con este pescado, que es el emperador. Que está buenísimo. Por cierto, se me acaba de olvidar echarle sal. Bueno, se lo he hecho ahora. Así que nada. Que aproveche. ¡Gracias! 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 Y no la recogí. Así que voy a ponerme manos a la obra. Os enseño para que veáis que no miento. Mi habitación todavía pendiente de recoger. Así que vamos a hacer un... Y recoger ya. A ver si sé hacerlo. Os enseño así para hacer un... Y voilà. Ya podía ser así, ¿eh? ojalá fuese verdad que con hacer así un chasquido de dedos y que se quedase todo hecho y recogida voy a ponerle abrigo porque la lista de la compra ya la tengo hecha que la hice ayer por la noche y me voy a la compra así tempranito porque así cuanto primero me lo quite de delante mejor porque hoy quería hacer cositas por aquí por casa aunque no sé si os grabaré mucho de lo que voy a hacer porque básicamente es terminar de limpiar ciertas zonas de la casa que voy más rápida si lo hago sin grabar que grabando entonces prefiero quitarme todas esas cosas de encima ya sé que si es contenido que debería de grabar porque oye no deja de ser contenido que tengo preparado para enseñaros pero no me apetece me apetece quitarme lo todo de encima lo más rápido posible y ya está que ya sabéis que estoy con esos días tontos de que estás cansada que no no puedes ya ni 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 con la lengua que eso que como muchas me entendéis porque estáis igual que yo bendita primavera que tan bendita para unas cosas como odiada para otras así que nada toca aguantar en lo que hay vámonos a la compra que no se acaba y no no ¡Gracias! 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 ¿Qué me decís? ¿En este o en otro? Bueno, ponérmelo en comentarios. ¿Os gusta más que os haga un blog aparte con solo la compra? ¿O preferís más que os enseñe la compra en los blogs según vaya comprando, os voy enseñando y demás? Porque es que hay alguna vez que os lo tengo hecho, pero nunca os pregunté... O sea, que os tengo hecho el meter la compra dentro de un blog. Pero nunca os pregunté realmente si os gusta ese tipo de blog así, donde incluyo pues eso, exactamente todo lo que compré... Bueno, pues eso, toda la compra, pues una mañana completita. Y normalmente os lo pongo aparte porque yo sé que hay gente que ese tipo de contenido no le gusta y hay gente que prefiere ver solo ese tipo de contenido. Entonces, decidme vosotras, ¿cómo lo preferís? ¿Blog aparte o dentro del mismo blog que os lo enseñé todo? ¿Sabéis qué? Que os lo voy a enseñar todo. Me gasté casi 100 euros. 94 creo que eran con algo. Tengo el ticket ahí en el abrigo. Estoy achicharrada. Pero creo que os lo voy a enseñar ya todo y ya está porque estoy como... hace bochorno, pero no está la cosa como para ir así muy descocada, no sé, no... Un tiempo primaveral del todo, vaya. Tengo aquí una bolsa que yo las llevo... Siempre meto una bolsa de por si acaso y la del congelado dentro del carro. Bueno, señor, lo compré todo en el Mercadona porque estoy súper cansada. Por cierto, que es que se me olvidó deciros que hoy viene Raúl y su novia a comer. Así que, si estoy cansada, doblemente cansancio porque tengo que hacer comida para ellos. O sea, tengo que hacer comida para todos y aunque es una tontería, pero bueno, me lleva su tiempo porque además para ellos voy a hacer un plato y para Antonio y para mí voy a hacer otro plato porque ellos quieren patatas, huevos y salchichas, que... la edad. En fin, y yo para nosotros pues voy a hacer otra cosa. Luego os enseño el menú que tengo previsto para esta semana, a ver qué os parece. Aunque es un menú que, repito, de enero creo que era, no sé, lo tengo por ahí anotado. Y por si lo queréis copiar. Bueno, empiezo. Me cogí unas porciones de bacalao, o bacalao, perdón, unos filetes de merluza, que ya sabéis que hay muchos filetes de merluza. Yo no sé por qué enseño la compras y básicamente, la verdad, que luego al final siempre acabas comprando más o menos lo mismo, puedes variar en alguna cosita, pero más o menos tu base siempre es la misma. Una bolsita de estas de salteado de verduras, que arreglan un apaño en cualquier momento. Lo mismo que las migas de coliflor, que a mí me encantan. En vez de comer arroz, pues me hago unas migas de coliflor y están contentas. Patatas para hacer la freidora de aire. De estas me cogí dos, porque quieren estos chicos y quieren patatas, así que me cojo dos, porque una bolsa de patatas ya se la van a ventilar ellos. Algo diferente que no suelo coger yo, yo cogí estas carrilleras, normalmente yo las compro en la carnicería, ya lo sabéis, pero bueno, estoy muy cansada. Y las vi y dije, tengo ahí de cuando navidad, la última vez que las hice fue para navidad. Y digo, tengo ahí la botella de Pedro Ximénez, que las hago de Pedro Ximénez y salen espectacularmente ricas. Y ayer, limpiando la ventana de la cocina, vi que tengo la botella puesta por el lado de la terraza, por el lado de afuera, la botella ahí puesta en la repisa de la ventana. Y digo, ay, tengo aquí esta botella, digo, tenía que hacer algo con ella. Y se me ocurrió allí sobre la marcha del Mercadona, digo yo, y si llevo unas carrilleras y preparo un día de estos, a lo mejor para el fin de semana, unas carrilleras al Pedro Ximénez. Y dicho yo, me traje dos paquetitos porque, porque esto, al cocer mengua, esto se queda en nada, en cuanto te pones a guisarlo, te quedan casi como de bocado. Voy a guardar esto de congelado, chicas, porque si no, tengo miedo que se estropee. Así que vamos a guardarlo, lo primero, y luego seguimos. A ver cómo lo puedo guardar por aquí, porque, bueno, tengo espacio, qué narices, tengo mucho espacio porque, la verdad, es que... Tengo bastante espacio en el congelador y en la nevera, porque estuve tirando estos días de atrás, estuve tirando mucho de las reservas que tenía, que a mí me gusta de vez en cuando, para ir vaciando, pues eso, armarios, nevera, congelador, me gusta de vez en cuando, pues, tirar de todo lo que tengo ahí, para... O sea, organizar mis menú sobre lo que tengo por aquí, y así, pues, no se me va, pues eso, acumulando ahí. Listo, continuamos. Bueno, como os decía, es todo de mercadona, ¿eh? Vamos a ponerlo para aquí, así puedo hablar con vosotras de frente, porque es que si no, lo tengo aquí detrás. Una bolsita de canónigos, otra de dúo de rúcula y canónigos, y otra de brotes tiernos. Que rabia me da que me lleguen todos así, aplastados. Un paquetito de pan de este de integral de espelta, trigo espelta 100% integral, natural, que son de lo que me estoy haciendo las tostadas últimamente por las mañanas. Y mirad, me traje este pan de fibra y sésamo. Yo este pan lo conocí ya hace, creo que van dos años, de vacaciones en Calpe. Y lo desayunaba muchísimo allí. Habíamos cogido un apartamento y desayunaba muchísimo pan de... O sea, me había cogido un paquete de estos y la verdad es que me había gustado. Pero después nos volvimos para casa, y después de las vacaciones, y como que dejé de tomármelo y de comprarlo, y digo, oye, ¿por qué dejé este pan ahí de lado? Así que voy a volver otra vez a retomar este pan, que además es muy sano y está muy rico. Son tipo crackers, o sea, son tostadas así, tipo crackers, muy ricos. Unos mini bocaditos de estos para los bocatas de la peque. Un vasito de arándanos. Un paquetito de aceitunas, de estas que vienen tres paquetes de aceitunas ahí dentro. Queso abarti light. Pechuga de pavo de esta de aquí. Salsichas para mi marido, que son las que le gustan a él. Una cestita de tomate pera, de este de aquí. Tenía, la verdad es que tiene muy buena pinta, y por eso lo traje así envasado. Si no, ya sabéis que a mí envasado no me suele gustar mucho. Me está escribiendo Antonio. Luego lo miro. Una tortillita de patata con cebolla. San Jacobos para cenas... Así, de sobre la masa. Un blister de jamón serrano. Seis yogures griegos. Seis yogures estracia tela. Hay más yogures. Y seis yogures griego fresa. Una docena de yogures de estos de la talla L. Tarrita de guacamole. Esto es para untar aquí. Una bandejita de champiñones pequeños enteros. Ya los laminaré yo. Unos pimientos verdes. Unos pimientos rojos. Unos calabacines. Dos limones. Dos limones. Platanito de canarias. Un besito para todas las canarias y canarios. Zanahoria. Un kilo de zanahoria. Sobres de estos de mayonesa. Aquí apenas tomamos mayonesa. Cuando la tomamos son normalmente solo se los solos. La que los toma. Y a mí con un sobrecito. Más que me llega. Más que de sobra. Más que de sobra. Un botecito de ketchup. Esto sí que se come. Porque lo comen ellos. Apuñados. Como digo yo. Yogures de estos de beber para la peque. Un paquetito de seis latas de atún al natural. Antical que me lo dejé en el otro piso. Y estoy un día por otro. Otro día por uno. Nunca voy por allí. Y estoy sin el antical. Y me da muchísima rabia. Un botecito de estos de favas. Uno litro de estos de leche de almendras. Y otro de leche de almendras. Que ya sabéis que me lo tomo yo sola. Y hasta ahí toda la compra. Me gasté en total 94 con algo. Creo que os lo había dicho. Y luego os lo pongo todo por ahí por en pantalla. Para que lo veáis. Si lo tenéis todo claro, clarinete. No sé qué os parece la compra. La verdad es que para gastarme casi 100 euros. No sé si... Pero bueno. Es lo que hay. Ya no se puede una... Quejar con nada de estas cosas. Voy a enseñaros el menú de esta semana que tengo previsto. A ver qué os parece. Bueno. No os puedo enseñar el menú sin antes enseñaros esta obra maestra de mi peque. Que yo no sé qué veis aquí dibujado. Pero según ella. Esto es una casa. Pues despierta. Con ojos. Ahí aparece cualquier otra cosa menos una casa. Pero según ella es una casa con sus ventanitas. Siempre me coloca una ventana aquí en el tejado. Y eso. Y con su sonrisa. Y aquí sus ojos. Yo creo que quedó ahí en un híbrido entre un oso con orejas. Una casa y una cara. Yo creo que es un híbrido de todo. Bueno. Quitando dibujitos aparte. Mirad como os decía. ¿Veis? Es el menú que había hecho... Uno de los menús que tenía de enero. Y me saqué este directamente. No me puse a preparar otro. Porque no me apetecía. Así que. Empezamos aquí. A ver. Ya sabéis que siempre modifico. Cambio lo que pone aquí de jueves. No tengo por qué comerlo de jueves. Y todo así viceversa. Entonces. De hecho. Hoy voy a hacerme unas... Tampoco voy a hacer unas lentejas estofadas. Aquí voy a hacer unas alubias o favas. Con verduras. En vez de lentejas. Que comimos la semana pasada. Voy a hacer unas favas con verduras. Y luego para cenar. Pues una de estas dos opciones. La que más rabia me dé. De hacer por la noche. ¿Qué? ¿Qué os digo? Eso. Que este es el menú que yo tengo previsto. Por si lo queréis copiar. Os lo voy dejando así. Despacito. Y ya. Así podéis hacer una captura de pantalla. Y yo creo que esa está mejor. ¿Qué más os iba a decir? Ah, eso. Que... Porque yo lo tenga en ese orden. Ya sabéis que yo. Es raro que cumpla el orden del menú. A lo largo de la semana. Me viene bien. Porque voy viendo y digo. Ah, pues de todo esto que hay aquí. Me apetece hacer esto. Y a mí me sirve un poco. A veces como orientación. Más que como ceñirme a un menú estable y fijo. Porque, bueno. Ya sabéis que por unas cosas o por otras. Tienes que modificarlo. O porque simplemente no te apetece comer eso en el día. De que te toca. Y me lo cambio para otro día. Y punto. Y ya está. Así que nada. Voy a ponerme a limpiar un poco. Y ordenar un poco la nevera. Y colocar todo eso que tengo por ahí. Y... Ahora vuelvo con vosotras. Mirad como tengo mi nevera. Qué desolada. Qué vacía. Aunque os parezca que hay yogures. Hay cuatro yogures ahí. No hay nada. Tengo que limpiar todas las baldas. Y recolocar. Porque es que esto, 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 esto. No tiene nombre. Parece que hay más de lo que realmente hay. Pero podría juntar todo lo que tengo. Una triste mandarina ahí. ¿Qué es esta mandarina aquí? Por Dios. ¿Qué es eso? Y luego aquí un paquete de galletas. Que mirad qué galletas tiene. ¿Qué es esto? Dos galletitas y mirad un paquete aquí entero ocupando. Pues no. Y el cajón de las verduras. ¿Qué es esto? Por Dios. ¿Qué es esto? Dios mío. Vamos a meterle mano. Y a poner todo esto en orden. Pues esto ya está listo, chicas. Mirad que ya limpie todas las balditas. A ver si enfoca bien esto. Al final tuve que poner aquí. La verdad es que estaba medio vacío. Porque solo me queda ese poquito de queso ahí atrás. Que este es el tupper de los quesos. Y como tenía muchos yogures, pues dividí un poquito algunos yogures por aquí. De los bebibles y demás. Dejé ahí atrás un queso y medio que me queda. Y los yogures pues quedan así. Luego en esta de aquí la utilizo para los huevos, arándanos, gazpacho, guacamole. Diferentes tomates, triturado y el que utilizo para las tostadas. Y encurtidos por ahí. Por aquí es donde normalmente coloco carnes y demás. Ahora mismo en la actualidad solo tengo así fresco los anjacobos. Y este lomito que tengo por aquí. Porque normalmente suelo tener toda la carne congelada la verdad. Salvo que compre cosas tipo pues tacos de pavo y cosas así. Normalmente si no, carnes no suelo tener mucho aquí en la nevera. Y luego en este otro pues es donde meto toda la charcutería. Y mirad, así es como quedó todo colocadito. Por aquí tengo un poquito de chistorra que por cierto la tengo que hacer ya. Porque si no se nos estropea. Por aquí tengo el choricito este de ibérico. Que está aquí por aquí. Pues diferentes sobrecitos. Más chorizo. Aquí un ibérico abierto. Y luego lo de las verduras. Pues nada, aquí guardo puerro. Este tupper como es largo. Puerro, calabacines, zanahorias. Por aquí la bandejita de champiñones. Verde, varias bolsitas de verde. Y en el cajón que tan sucio estaba. Y que hay una motita por aquí que se quedó. Y así se quedó todo esto que... Os voy a decir una cosa. ¿En dónde me gasté yo 100 euros hoy en la compra? Porque mi nevera tampoco es que se note que esté tan llena. No sé. Yo es que me da la sensación de que cada vez compramos menos y gastamos más. Me imagino que esta sensación es común a muchísima gente de por ahí. De España, de fuera de España y de todas las partes. Es una locura lo que hay. Fijaros que tenía intenciones hoy de cogerme medio salmón. Y al final dije... Vamos a ver, Rosina. Al precio que está el salmón, tú te compras unos zapatos. Es que... Es que está el salmón... Que madre mía. Entonces dije... Vamos a esperar a que baje un poquito. Y luego pues ya compraremos cuando sea necesario. Me queda por guardar esto de aquí. Estos dos bricks. Que normalmente los pongo allí donde la ventana. Y este botecito de ketchup. Esto es para reciclar. Que son las bolsas de donde venía la fruta. Esto para el baño. Y estas las voy a hacer hoy. Os enseño ahora... Bueno, me queda por guardar también todo esto del papa. Esto de aquí. Que esto va por aquí. Os enseño ahora cuando prepare todo lo del... Lo de las... Ay, estoy abrazando el dedo. Cuando prepare ahora la comidita os enseño... Eh... Cómo lo voy a hacer. Aunque creo que es la receta que ya os la enseñé en alguna ocasión. Ay, me falta por guardar el chocolate. Uy. Si se me queda fuera el chocolate de Antonio, le puede dar los tres males. Así que vamos a guardar... Bueno, por aquí tengo lo del número uno que todavía no lo recogí. Chocolate. Chocolate. Uy, este está abierto. Chocolate. 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 Es todo, todo, de todo, os lo juro. Yo de aquí es que no pruebo nada. Porque es que además es que son cosas que a mí no me llaman la atención. Yo soy más clásico. De pecar, yo peco con cosas más clásicas. Por ejemplo, un chocolate Nestlé con almendras. Me encantan. Pero yo soy de las que se mete una pequeña oncita en la boca. Le está ahí sacándole todo el jugo y ya me quedo a gusto y feliz de la vida. ¿Qué pasa? Que no suelo comprarlo porque es una oncita ahora, otra oncita más tarde, otra oncita más tarde, otra... Y entonces al final, cuando me quiero dar cuenta, me comí la tableta de chocolate. Y no puede ser. Así que yo prefiero más no traerlo para mí. Bueno, ya estoy alucinando. Mirad. ¿Os acordáis de los calcetines que le compré el otro día a Julia en Leftys? Que era un pack que me había costado, pues eso, 5 euros, 5 pares, 5 euros. Una cosa es que sean baratos y otra cosa es, ¿qué es esto? O sea, se los puso un día y salen así de la lavadora. ¿Qué es esto? O sea, mirad. Estoy flipando colores. Estoy flipando colores ahora mismo. Es que mirad cuáles son para que sepáis y os deis cuenta. Estos de aquí. ¿Qué es esto? El color no, porque el color sí que es verdad que este era un malva así, un poco más clarito. Pero de esto, que puso una tarde a esto, con la primera lavada, ¿qué es esto? Si es que se le salen las gomillas y todo, mira. Y este, lo mismo. Y os voy a enseñar el pantalón porque ayer... Esperad. Ayer cuando lo tendí, ya lo vi raro y dije yo, uy, este pantalón no me gusta nada. Y os voy a enseñar también el vaquerito que le compré para que veáis. Mirad. O sea, puesto de una vez también y de una vez por la tarde. Y mirad cómo está. O sea, cuando se lo vuelva a poner, me quedo con el pantalón en la mano. Bueno, ¿pero esto qué es? El resto aparentemente está bien, pero es que estoy flipando. Estoy flipando, chicas. Pues voy a ir a hablar a la tienda, a ver qué es lo que pasa. Porque no me parece ni medio normal, vamos. No me parece ni medio normal. Al final es lo de siempre, lo barato sale caro. Pero bueno, barato, barato, vamos a ver. El pantalón fueron 12 euros y pico, tampoco es que me lo hayan regalado. Y chica, si me vas a vender ropa para que me dure una sola tarde, por lo menos etiqueta ahí que te va a durar una tarde. Porque es que no lo entiendo, o sea, lo de los calcetines estoy flipando. Os juro que lo puso, el mismo día que puso el vaquero, puso los calcetines, que fue, hoy es martes, el domingo. El domingo por la tarde, fue cuando le puse esta ropa. Y está así ya, no sé, no sé si lavar todo. Y, por si acaso, y luego ir por allí a ver qué es lo que pasa. Pues voy a ir, porque yo así no me voy a quedar con ello. Al final no deja de ser dinero que te gastas, que a mí me da igual si me hubiesen cobrado un euro más, pero que me hubiesen dicho, estos calcetines te van a durar una tarde. Vale, pues déjame a mí que piense, a ver si me apetece comprarlos o no. Y los pantalones lo mismo, déjame a mí que piense si me los compro, o prefiero más gastarme 5 euros más y comprármelos en otros sitios. Es que estoy alucinando ahora mismo. Qué rabia, qué rabia me está dando ahora mismo. Bueno, mirad, ya tengo por aquí en marcha el sofrito para hacer las alubias con verduritas. Yo eché cebolla, ajo, pimiento rojo, pimiento verde, puerro y tomate triturado. Esto junto con tomate triturado, pues nada, lo dejo aquí sofriendo hasta que esté todo bien blandito. Y cuando esté ya todo bien pochadito y bien tiernecito, lo que hago es añadirle un vasito de... No tengo caldo de carne ni caldo de ningún tipo, entonces voy a añadirle un vasito de agua con media pastillita de ave creme, unas poquitas de las alubias y lo voy a... Ah, y bueno, y pimentón también para que le da muchísimo gustito el pimentón. Y lo voy a triturar todo. Y ahora os enseño. Bueno, esto ya está haciendo chuf chuf. Ya lo trituré todo, tengo por aquí el vaso de... el vaso, sí, la batidora. Voy a echarle ahora unos taquitos de jamón. Si le echáis chorizo también queda muy rico con chorizo, pero bueno. Yo prefiero echarle solamente jamoncito, para mí ya le da buen sabor con el jamoncito. Mezclamos así un poquito. Si os gusta más trituradito lo podéis triturar más, ¿eh? Chicas, que ya no me acuerdo lo que os grabé. Que eché los taquitos de jamón un poquito más de agua y lo dejé aquí cociendo, pues eso, un ratito más. Diez minutitos o una cosa así. Así que ahora voy a echarle ya las alubias que tengo por aquí escurriditas ya. Y este platito queda espectacular de rico. Yo creo que esto ya lo había grabado, pero bueno, por si hay alguien nuevo, alguien que no lo vio en su momento o eso, pues que sepa que esto existe y está de miedo. Es una forma sana de comer la legumbre, porque es todo, la verdad que la mayor parte son todo verduritas. A excepción del jamón que metimos por ahí. El resto son todo verduritas. Y ahora nada, lo dejo aquí haciendo chuf chuf, otros cinco minutitos más o menos. Y esto está para comer. Que aproveche. Y ahora sí, ya voy a cerrar el bloc aquí, porque es que si no, esto se va a hacer, se va a ir de madre ya. Que se me tuerce todo. Se va a hacer demasiado largo. Así que nada, que espero que os haya gustado. Espero que todos y todas estéis muy bien. Muchísimas gracias por verme y por estar ahí, por apoyarme, por decirme esas palabras tan bonitas que me decís cada día. Un beso muy fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!